Ya que estábamos hablando de Jonás en Monterrey, a un mes de arraigo, el hermano del alcalde de Monterrey amplió su declaración para asegurar que el representante del casino, donde le estaban dando dinero, iba a admitirlo como socio. Ni más ni menos. Es muy buena explicación, lástima que se le ocurrió un mes después. Pues anteriormente, porque ¿se acuerdan que a este lo agarraron recibiendo dinero en efectivo en esa casa de apuestas? Sí. Primero dijo que era por el producto aquel. Y dice que quería poner un restaurante, ya me imagino la especialidad del restaurante, quesos oaxaqueños en todas formas, fundidos y demás. Posteriormente, el del casino le propuso, oye, ¿por qué no pones un restaurante aquí adentro? Y ya, me propuso eso, que me acomodara y que ya éramos socios. Esa es ahora la disculpa que está dando este bárbaro. Pero entonces, él tenía que haber dado el dinero, no al revés, ¿no? Pues es que lo agarraron con los dedos dentro del cajón, hombre. Es imposible que se libre ahora. Cualquier pretexto que maneje... Es inválido. No le creemos. Fue investigado por haberlo balconeado por los dueños del casino, nada más que ahora no quieren aceptarlo, recibiendo pagos en efectivo. ¿Quién tomó las imágenes de Imás y de los otros? Ahumada. ¿Quién tomó aquel reportaje en el casino de Ponce? Ay, sí, sí. Ponce, ¿les qué? Pues el FBI. Ah, ya. Sí. Nosotros les ayudamos, dicen, de vez en cuando. Y órale. Bueno, pues eso es más o menos lo que ahora está diciendo. Y, mira, lo que pusieron de dinero en un casino que toman como ejemplo, aumentó 25 veces en 5 años. Un negocio redondo. Pues es que nadie gana en un casino. Esagerado. Y nadie protesta si pierde. Ah, sí, te resignas, lo aceptas. De acuerdo con permisos, que lo establecen, tienen la obligación de entregar participación del 1% sobre apuestas autorizadas en hipódromos y galgódromos. Y 0.25% en apuestas de eventos deportivos. Entonces, ahí se ve, porque también producción y servicios tiene una tasa de 30% sobre juegos con apuestas y sorteos. Y murieron 52 personas. Pero ese casino dejó en 5 años 25 veces la inversión inicial. 5.000% por año. ¿Cómo te permite un gobierno poner un negocio donde roban? Bueno, pues ya ves que sí, y hasta amparos buscaron a la hora del problema del casino desarrollado. Sí, pero... Hay dinero de por medio, hay mucho dinero de por medio. Sí. Sí, porque esto ya es libre de polvo y paja. Totalmente. Y no hay dinero para los jugadores, pero sí hay dinero para todos los que están alrededor, que autorizan, que pueden proteger, y que además se hacen de la vista gorda, porque sí es un negocio redondo. Hace 15 días cerraron el hipódromo y hace 8 días de repente llegaron a un YAC los inspectores de Hacienda y en ese momento fue impresionante, porque las máquinas me decían, empezaron a dar, a dar, y a pagar, dice un amigo. Yo estaba sorprendida, tenía meses de estar yendo, y ni un quinto. Y en cuanto llegó a Hacienda y empezaron a revisar las máquinas y a ponerles una contraseña porque las abrían, hasta giraban más rápido los discos. Me dice, ¿por qué la veniste? No, no puedo. Dice, gané 5 mil pesos y la otra ganó quién sabe cuánto. Pero ya al rato que se fueron ya no funcionaron.